En Rocio, la seguridad es prioridad. El alcalde Franco Gerratana ha implementado el operativo Rocio Seguro, con la finalidad de brindar seguridad y protección a toda la ciudadanía. El cumplimiento de las ordenanzas para regular la circulación de los motorizados, disminuyendo así la delincuencia, convirtiendo a Rocio en el municipio más seguro del estado cuárico. En Rocio, la revolución continúa.